que se enmarca en la mesa por los 40 años de democracia que se ha formado en la universidad desde todas las áreas y en este caso particular, desde Humanas, hemos pensado en un anuario para convocar a toda la comunidad universitaria a participar. Perfecto, o sea que simplemente las personas estudiantes de nuestra universidad pueden participar? Pueden participar estudiantes, docentes, no docentes, toda la comunidad universitaria puede hacerlo y en distintos formatos también. Perfecto, bueno le contamos que deberían presentar. Bien, para encontrar las bases en detalle se pueden llegar a la página de Humanas de la universidad donde están los detalles, pero a grandes rasgos de lo que se trata es de explorar estos 40 años de democracia, conmemorarlos y hacerlo a través de distintos formatos, puede ser un ensayo que puede ser más convencional o también producciones de audio o producciones audiovisuales para conmemorar estos 40 años de democracia y lo importante es que el anuario que resulte de todas estas producciones va a poder ser publicado en el repositorio institucional de nuestra universidad. ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar los trabajos? Sí, ha habido una prórroga debido a la cantidad de pedidos que nos han hecho de que están pensando en participar y todavía no lo habían podido hacer, así que se extiende hasta el 10 de agosto para participar, así que está todo el mundo invitado. Perfecto, bueno todos entonces, alumnos, docentes y no docentes pueden llegar a participar, así que eso lo encuentran en las bases de Humanas. Exactamente, y pueden recurrir a distintos lenguajes, formatos, es cuestión de tener imaginación, hay una cosa importante también, es importante que las obras que se presenten sean originales, pero no necesariamente inéditas, puede ser que se haya publicado ese mismo trabajo en algún otro lugar, pero siempre que esté con el permiso para la publicación de Creative Commons, para publicarlo en el repositorio, no habría ningún problema, así que toda la gente invitada a participar y esperamos tener muchas propuestas. Mariana, ¿todo este trabajo va a estar expuesto en todo el año? Sí, la idea es que primero va a haber una selección, va a haber un comité que va a evaluar estos trabajos y en base a esa selección se va a hacer este anuario que va a quedar publicado en el repositorio. Digamos que una vez que esté publicado va a quedar ahí para acceso a toda la comunidad y a todo quien quiera leerlo y disfrutarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!